La dictadura de Daniel Ortega canceló en dos días en la Asamblea Nacional la personería jurídica de 191 organizaciones no gubernamentales, con las cuales suman ya 669 asociaciones, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, que han sido ilegalizadas desde noviembre de 2018. El 90% de estas 669 ONGs tenían más de una década de operar en el país y desarrollaban proyectos sociales de educación, salud, desarrollo comunitario y productivo, defensa del medio ambiente, promoción de derechos humanos y derechos democráticos, promoción de la cultura, entre otros. Entre las ONG canceladas hay 53 organismos internacionales, principalmente de Europa y Estados Unidos, que canalizaban fondos para proyectos de desarrollo en beneficio de las poblaciones más vulnerables y pobres de Nicaragua en distintos municipios del país. A partir de mañana lunes, Confidencial publicará una investigación periodística sobre este asalto masivo contra las organizaciones de la sociedad civil, que según los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, continuará en las próximas semanas. Y para conocer más a fondo sobre las consecuencias de este zarpazo al derecho de asociación, entrevistamos a los investigadores sociales Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica y Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río y autor de un informe sobre este tema titulado La demolición de la libertad y asociación en Nicaragua. Elvira, Amaru, gracias por brindarnos esta entrevista. Elvira, en diciembre de 2018 fueron ilegalizadas nueve ONGs acusadas de promover el inexistente golpe de Estado, entre ellas el CENID, cinco el IEP, Hagamos Democracia, Popolná, la Fundación del Río y otras. Al día de hoy han sido canceladas 660 asociaciones más, para un total de 669 organizaciones con fines muy diversos. La mayoría señalada y acusada de que no se ha registrado como agente extranjero. ¿Cuál es el objetivo de fondo de este asalto masivo que está ejecutando el gobierno al derecho de asociación? Gracias, Carlos Fernando. Bueno, hay un propósito que tiene que ver con esa narrativa del supuesto golpe de Estado que ha mantenido el gobierno desde 2018 hasta acá, pero también hay un proyecto un poco más de largo plazo que inició prácticamente desde el 2007 que Ortega llegó a la presidencia con una política hostil hacia las organizaciones de sociedad civil en general. Los ataques no comenzaron en 2018, comenzaron desde antes, pero arreciaron efectivamente a partir de allí hasta lo que hemos visto a inicios de este año y que consiste en lo que yo he calificado como una desertificación de la sociedad civil. Y lo que pretende es eliminar todas las formas posibles de organización social para impedir que la ciudadanía pueda expresar su descontento o pueda actuar de manera colectiva. Pero la mayoría de esas organizaciones que están siendo ilegalizadas no tienen una finalidad política. Muchas promueven salud, educación, proyectos comunitarios. ¿Cuál es el objetivo de fondo del gobierno, Amaru? ¿Eliminar la promoción de derechos democráticos o apunta a cancelar este tipo de proyectos que tienen impacto en la comunidad? Yo creo que por un lado es primero la continuidad de la criminalización a cualquier forma de organizarse que tiene la ciudadanía nicaragüense. Y lo que está impactando el régimen es a todo el tejido organizativo de esas organizaciones de sociedad civil que han construido por más de 35 años. Algunas organizaciones tienen muchos años de trabajar en el desarrollo y la promoción de actividades del desarrollo comunitario o de atención a grupos vulnerables. Pero también el objetivo del régimen, y eso es lo que hemos visto, es precisamente detener cualquier cooperación al desarrollo que no sea a través de las cuentas de las instituciones del Estado. Al final, lo que está en juego es la cooperación al desarrollo. Porque si vos no tenés organizaciones de sociedad civil, nacionales ni internacionales, obviamente no vas a tener gente que pueda gestionar esos proyectos de desarrollo que vienen de ese financiamiento al desarrollo que en Nicaragua es un derecho. ¿Se puede estimar, Amaru, cuál ha sido hasta hoy el impacto social que tiene esta ilegalización masiva de organizaciones de sociedad civil? Supongo que hay empleos que se han perdido, cierre de fondos y proyectos, afectación en algunas organizaciones que promueven derechos, pero además habrá miles de beneficiarios en distintos municipios del país de los proyectos que promueven estas organizaciones. Mira, lamentablemente, la embestida que ha desarrollado el régimen, sobre todo a partir de 2022, no ha permitido tener inventariado el impacto que ha significado. Sin embargo, organizaciones como las nuestras estamos de cara a tener el impacto. Pero alguna de las evidencias que nosotros hemos identificado habla de miles de personas nicaragüenses que han sido dejadas de beneficiar por los proyectos de desarrollo. Y te pongo ejemplos como el cierre de las universidades afectó a más de 25 mil estudiantes. O el cierre de Operación Sonrisa, que generaba operaciones por más de 300 mil niños y niñas con labios leporinos. Es decir, vos tenés que sumar ese impacto que tienen todas estas cancelaciones en dependencia de la razón social o el fin que tenían esas organizaciones. Pero además, el impacto sobre el empleo, sobre los trabajadores de esas organizaciones, el impacto sobre el patrimonio de las organizaciones. Solo Fundación del Río tenía 22 propiedades que han sido confiscadas por el régimen. Y no digamos el CENID, no digamos la más de 600 organizaciones que ustedes debidamente han cuantificado. Es decir, aquí hay una situación definitivamente de expropiación incluso sobre las propiedades de estas organizaciones. Y las afectaciones no solo rezan en el patrimonio de las organizaciones, en los proyectos, sino en la ciudadanía que se queda desatendida de esos proyectos. Porque al final el perdedor aquí es el pueblo de Nicaragua. Porque se va a dejar de beneficiar de dicha cooperación. Elvira, ¿puede el gobierno o el régimen sustituir el capital social que representa ese acumulado de organización, de experiencia, de asociaciones de la sociedad civil, de fondos que canalizaban a diferentes proyectos? Estamos hablando de más de 600 organizaciones. ¿Puede sustituirlo y desarrollar un monopolio el Estado en la interlocución hacia la sociedad, hacia quienes estaban siendo beneficiados por esta red de organizaciones? Definitivamente no. De hecho, el Estado en Nicaragua nunca ha tenido la capacidad de cubrir las necesidades ni de beneficiar a poblaciones en condición de vulnerabilidad. Ya Maru lo señalaba. Pero también podemos mencionar, por ejemplo, a las comunidades del corredor seco de Nicaragua que ya no van a tener, por ejemplo, el beneficio de las organizaciones que trabajaban en eso. Los comités de agua potable, los CAPS que estaban colaborando para que numerosas comunidades en las zonas rurales del país pudieran tener acceso al agua potable. El gobierno de Daniel Ortega intentó, antes de 2018, establecer su modelo de democracia directa con diferentes organizaciones promovidas por ellos mismos, como los EPC, los Gabinetes de la Familia. Y esas formas de organización fueron un completo fracaso frente a los niveles de organización y el nivel de trabajo que tenían las organizaciones de sociedad civil autónomas en Nicaragua. Entonces, definitivamente no. Ese es un hueco que no va a poder llenar y que deja descubierta a una gran cantidad de población. Vos decías, Amaru, se está afectando un componente importante de la cooperación para el desarrollo. Además de las ONG nacionales, han sido ilegalizadas 53 organizaciones internacionales provenientes de varios países de Europa, España, Holanda, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Gran Bretaña, también de Estados Unidos, no sé si también de Canadá. ¿Qué impacto tiene el cierre de estas llaves y estas organizaciones en cuanto a la cooperación para el desarrollo? ¿Se puede estimar el volumen de fondos que han manejado estas organizaciones internacionales? Mira, efectivamente las organizaciones internacionales han también sufrido un revés en el país, sobre todo porque no solo las han cancelado, sino en la ley 1115 que acaba de aprobar el régimen que deroga la ley 147, estableció que prácticamente ninguna organización internacional o ninguna persona extranjera puede inscribirse en Nicaragua. En la estimación de la cantidad de pérdida de recursos que se puede determinar todavía no ha sido cuantificada. Sin embargo, tenemos casos emblemáticos como el caso de Oxford, que prácticamente apoyaba a todas las redes de mujeres que luchaban contra la violencia en Nicaragua. Y el impacto es sumamente significativo a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Y al final, muchos de la cooperación al desarrollo requieren de organizaciones internacionales para poder soportar y engranar todo el tema de la cooperación al desarrollo. Es decir, la cooperación europea, la cooperación estadounidense, requiere de organizaciones internacionales que presenten propuestas de proyectos, que se encarguen del seguimiento, del monitoreo, para que desarrollar esos proyectos que vienen de esos fondos de cooperación. Y ahí es que las organizaciones internacionales establecen convenios de colaboración con organizaciones nacionales para llevar a cabo la ejecución de los proyectos de desarrollo a nivel territorial, a nivel local, a nivel municipal, a nivel nacional. Entonces, si vos perdés ese engranaje, prácticamente está limitando la cooperación al desarrollo que puede entrar a Nicaragua. Hace muchos años, antes de 2018, el canciller siempre ha sido del postulado, a través de las orientaciones del régimen de Ortega Murillo, que toda cooperación pase solamente por las instituciones del gobierno. Y ellos no quieren que organizaciones nacionales independientes, organizaciones internacionales independientes, manejen recursos. Volvamos a los beneficiarios. Los diputados sandinistas, Elvira, están diciendo que esto es solamente el comienzo, que va a continuar. Van a seguir imputando a organizaciones estar vinculadas con lavado de dinero, que no se han registrado a la ley de agentes extranjeros. Si el objetivo final de esto es político, yo no veo que esté siendo celebrado por la base sandinista. ¿Beneficia a los partidarios de Daniel Ortega el cierre masivo de estas asociaciones no gubernamentales? ¿O podrían también ellos ser afectados en algunos de estos servicios? De ninguna manera eso deja de afectarlos. Es decir, ellos también van a ser parte de esa población que va a sentir los efectos de esta desertificación de la sociedad civil y del cese de los proyectos de cooperación al desarrollo que ya no se van a ejecutar en Nicaragua de aquí en adelante. Y otra vez, ¿verdad? Vale la pena recordar, en sus discursos populistas de años anteriores al 2018, Daniel Ortega ofrecía beneficios a través de una cantidad de programas sociales que, sin embargo, las mismas encuestas de opinión, incluso las que realizaban personas allegadas al gobierno, mostraron que el nivel de beneficio de los simpatizantes del gobierno en realidad era mínimo comparado con todo lo que había en términos de necesidad. Y otro ejemplo lo tenemos ahora en el periodo de la pandemia. El gobierno recibió o ha recibido una gran cantidad de fondos de préstamos para atender esta situación y esos préstamos han estado subejecutados. Es decir, que ellos con la capacidad institucional estatal no pueden, no tienen capacidad de ejecutar fondos de cooperación. ¿Cómo sobrevive, si acaso puede sobrevivir la sociedad civil, una embestida de esta clase? Amaru, esta es una guerra sin cuartel para eliminar completamente organizaciones de su estatus legal, para criminalizar toda la acción de las organizaciones de sociedad civil. Cuando se despoja de su presionería jurídica a una asociación, está automáticamente cerrada, puede sobrevivir, puede reorganizarse de otra forma en Nicaragua o en el exilio. Sí, definitivamente hay posibilidades de resistencia de las organizaciones de sociedad civil. El caso de Fundación del Río, nosotros continuamos trabajando y ha sido gracias al apoyo del tejido territorial de la población en esos territorios que confía en el trabajo de las organizaciones. Varias organizaciones continúan trabajando en el país pese al cierre arbitrario de su registro legal. El registro legal no mata a las organizaciones. Obviamente dificulta el trabajo por toda la legalidad que encubre el proceso de ejecución de proyectos de desarrollo, porque vos tenés que presentar ciertos requisitos para poder ser considerado como sujeto de cooperación y tener cierto nivel de cumplimiento administrativo, financiero, de transparencia. Y eso es una parte importante del trabajo que hacían las organizaciones de sociedad civil, de transparentar todos sus recursos y tenía más de cinco niveles de fiscalización. Sin embargo, hay diversas estrategias que se han venido desarrollando para que la sociedad civil continúe el trabajo en Nicaragua, para que la sociedad civil organizada continúe cooperando con los programas de desarrollo. Y yo creo que la apuesta de la cooperación internacional va a ir en ese sentido. Es decir, debido a la crisis de libertad de asociación que existe en el país, se requiere de diversas formas de estrategias para continuar trabajando. Y solo sí se puede hacer si vos mantienes el tejido territorial que durante años construiste. Es decir, sin la participación de la ciudadanía nicaragüense en la ejecución de los proyectos, en una estrategia diversa de las organizaciones de sociedad civil, va a ser imposible trabajar. Pero la solidaridad y la ciudadanía sigue estando activa en resistencia y obviamente, a pesar de las adversidades y las arbitrariedades que ha establecido el régimen de Nicaragua. Entonces, yo creo que sí hay esperanza en ese sentido de que la sociedad civil no se va a rendir. Ya lo ha dicho incluso Sandra Ramos, que dijo que debajo de un palo de mango va a seguir haciendo su trabajo. Y es que, precisamente, ese es el espíritu de resistencia de las organizaciones. Pero solo lo puede hacer con la ciudadanía activa. Hay diferentes grados de criminalización y pareciera que el foco de mayor intensidad de la represión está enfocado hacia organizaciones que promueven derechos democráticos, información, rendición de cuentas, transparencia o incluso centros de pensamiento y universidades. Este sector, Elvira, ¿qué posibilidades de sobrevivir esta embestida tiene? ¿Puede reorganizarse de otra manera? Bueno, en contextos cerrados o regímenes autoritarios como el que tiene Nicaragua, pues la ciudadanía siempre encuentra la manera de realizar acciones de diferente naturaleza. Hemos visto cómo actores y organizaciones están buscando nuevos caminos para seguir funcionando. Yo quisiera agregar, a propósito de lo que comentaba Amaru, y es que el capital social de organización que existe en Nicaragua es algo que trasciende el tema de las personerías jurídicas. ¿Qué quiero decir con esto? Y coincido con Amaru en que la posibilidad de funcionar organizadamente, de trabajar de la ciudadanía nicaragüense no se agota con el cierre de estas organizaciones. Efectivamente lo dificulta, pero no lo agota. Ese capital social está vivo, está allí todavía, ese capital social creció significativamente a partir de 2018 y está funcionando. Entonces es bien difícil que el régimen de los Ortega Murillo termine con esa voluntad de participación y de organización de la población en Nicaragua que ya sabe, ya conoce cuáles son las ventajas y los beneficios de contar con organizaciones propias y de poder participar en los asuntos públicos en Nicaragua.